¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Barcelona 1, Osasuna 0 ¡Campeones, campeones! Ahora sí, con ese gol de Jordi Alba esta liga sí que está sentenciada Ha costado, ¿eh? Ha costado porque el Osasuna vino con la idea de poner el autobús y jugar a contragolpe, aunque quedaron con 10 pues obviamente jugar contra un equipo que defiende con 10 jugadores es muy difícil El Barça, naturalmente, ha sido muy superior y menos mal, finalmente, Jordi Alba con ese gol que seguramente va a valer una liga hemos logrado el triunfo que nos va a asegurar este título de liga merecido y sufrido Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que al finalizar el partido contra los Osasuna Xavi en los vestuarios soltó el bombazo que va a cambiar la historia de nuestro club Xavi ha confirmado al 100% a los jugadores del Barça que Messi va a volver el próximo verano Como sabemos, hace pocas horas el PSG ha sancionado a Messi de empleo y sueldo y Messi pues está triste y al mismo tiempo decepcionado con la entidad parisina El crack argentino no va a jugar ni entrenar con el PSG durante las dos próximas semanas Pero ojo, aquí viene el verdadero bombazo La misma fuente asegura que Messi va a abandonar definitivamente el PSG perdonando su sueldo, etc. y va a volver esta misma semana a Barcelona junto con su familia El crack argentino, repito, está muy enfadado y decepcionado y ya tiene decidido al 100% cortar con el club de la capital francesa Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!